Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Domingo 2 de agosto de 2020 le proponemos este programa. Ahora no lo estamos grabando poquitas horas antes, sería mentira. Un poco más de tiempo antes estamos grabando este programa que nos va a llevar a la ciudad de Cuenca, una ciudad bellísima de nuestro país. Ciudad que también no logra poner en marcha de manera definitiva la cuestión del tranvía. Y esto es un problema. En nuestro país suele pasar que diseñamos un proyecto pensado en un contexto. Cuando ya lo ponemos en marcha no tiene toda la utilidad que habíamos programado porque ese contexto ha cambiado. Y me temo que eso puede pasar también en Cuenca como le pasará al metro acá en Quito, que también ya lleva un gran retraso. Lo que queda claro entonces porque he mencionado Quito, he dicho acá Quito que nosotros estamos en Quito y nuestra invitada que la presento inmediatamente es Carolina Serrano. Serrano Cuencana, ella tiene un título de ingeniera biomédica y es interesantísimo título obtenido acá en nuestro país. Carolina, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas noches con todos. Javier, muchísimas gracias a la Plataforma Colectivos por la invitación y por brindarme esta oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, la Plataforma te ha venido siguiendo y en la Plataforma hemos constatado que has sido tendencia, que has levantado mucha polvareda, no digo insustancial, sino más bien profunda, con tus comentarios en esta sociedad ecuatoriana de este año, del 2020, que a pesar de la pandemia está más repleta de odios que de reflexiones. Tú que vienes de la academia, eres jovencita, te preparas de hecho para seguir en el mundo de la academia, vas a hacer una maestría en Europa. Y entonces, solo por el hecho de defender un hermosísimo proyecto, como es Yachay, hay gente que no resiste este tipo de comentarios. ¿Cómo lo llevas tú, en medio de esta juventud que te caracteriza? ¿Cómo lo llevas esta cosa? ¿Cómo la llevas? Bueno, en realidad es un poco difícil el hecho de que solamente por ser graduada de la Universidad de Yachay, existen muchas críticas hacia todos nosotros. Y a veces es un poco complicado el momento de que uno intenta explicar de qué se trata la carrera y si la gente cierra solamente el proyecto Yachay. Entonces, yo creo que actualmente vivimos en una era donde tenemos acceso a todo tipo de información. Prácticamente con un clic nosotros podemos ver lo que queramos, verificar la información que nosotros deseemos, pero lastimosamente la gente muchas veces se deja llevar solo por lo que se dice o por lo que ha escuchado y empiezan ahí a llover las críticas. Queda claro entonces que tú eres graduada de Yachay. Sí, de la Universidad de Yachay Tech. Yachay Tech. Es un proyecto hermosísimo, digo, ¿no? Y es bueno tener ese tipo de proyectos, por lo menos desde mi lectura, y creo que tú la compartes, esa lectura, porque te hace soñar que otro Ecuador es posible, otra sociedad es posible, porque el proyecto se inscribe en otra maravilla que es ir construyendo masa crítica como para que dentro de Ecuador seamos capaces ya de tener estupendas maestrías, estupendos doctorados, y no necesariamente tengas que mirar afuera cuando quieres hacer una cosa así. Y entonces era parte de un proyecto educativo que tenía mayores alcances, más largos alcances. No sé si tú también lo ves así. Claro, la Universidad de Yachay realmente es un proyecto a largo plazo. Ahora recién soy la segunda generación en graduarme de la universidad. Recién se pueden empezar a ver un poco de resultados con publicaciones científicas, con investigaciones y con los graduados que van saliendo. Sin embargo, el objetivo de Yachay con el que se creó es poder crear ciencia y tecnología aquí en Ecuador. Somos el país más megadiverso del mundo. Entonces tenemos los recursos, tenemos la capacidad de las personas. Lo que nos hace falta aquí es traer todo el conocimiento que se maneje aquí adentro del país. Y eso es lo que yo creo que igual se va a lograr con Yachay. Si se da el apoyo correcto, se puede lograr el hecho de generar todo el conocimiento y toda la ciencia y tecnología aquí en el país. Pero Yachay, acuérdate que es parte también... Primero hicimos una serie de cambios, no digo, hicimos como sociedad ecuatoriana. Teníamos los problemas de lo que calificamos las universidades de garaje, que eran una estafa social o una estafa educativa. Y hubo que eliminar más de una decena de universidades de garaje. Luego hablar de estas cuatro hermosísimas universidades, entre ellas Yachay. Y ahora resulta que se mira a esos proyectos con cierto desprecio, con cierto desdén. Como que si fuesen los proyectos faraónicos de una megalomanía, de una visión del mundo, que desde esa perspectiva los ecuatorianos no nos merecemos. ¿Por qué soñar con tener universidades de ese tipo? ¿Por qué soñar con poder convocar a profesores de un altísimo nivel de otras partes a que vengan a enseñar acá? Y no que uno tenga que irse para estudiar, sino que los traemos acá. Y cambiábamos una suerte de matriz educativa. Y he escuchado ahora comentarios de Yachay debería estar adscrita a la universidad central. Y nos va a costar menos tener una universidad como Yachay. Aquí, bueno, el problema principal yo creo que surgió desde el momento que se creó Yachay, EP y Yachay Tech. Ya que muchas personas ven los gastos de EP como si fuera la universidad y se invirtiera únicamente en la parte de educación. Pero hay que recordar que Yachay es una ciudad de conocimiento. No solamente se creó la universidad, sino se creó un instituto tecnológico, una escuela de milenio. Y también se proyectaba poder crear empresas de desarrollo tecnológico. Entonces es ahí donde se dio toda la inversión que siempre se menciona y se compara Yachay Tech con HEP. Después de esto, igual es la calidad de educación con la que Yachay quiere surgir. Entonces la idea era poder traer a todos los profesores de altísimo nivel para que se pueda generar aquí el conocimiento. Y teniendo así ya las primeras generaciones, nosotros podemos continuar generando este conocimiento. Y luego ya con el paso del tiempo se puede establecer un Ecuador donde nosotros mismos podamos producir nuestro propio conocimiento. Entonces es aquí donde se tiene que ver la importancia de este tipo de inversión. Nunca la inversión en educación va a ser un gasto. Siempre va a ser, como ya se dice, una inversión. Además, Yachay Tech tiene una visión muy diferente a lo que son las universidades actuales, ya que es desarrollar ciencia y tecnología. Entonces uno tiene que también enfocarse en esos aspectos para entender la inversión. Además, es una universidad que es descentralizada. No se hizo en una capital, se hizo prácticamente en un lugar a las afueras, muy poco conocido y muy poco desarrollado económicamente. Entonces, en los pasos del tiempo, con los nuevos estudiantes, el desarrollo de Urququí ha ido creciendo inmensamente, gracias a lo que es la ciudad del conocimiento. Y aquí se puede ver que los estudiantes ya no tenemos que buscar ir a las grandes ciudades para tener un conocimiento digno, sino que ya la gente de la comunidad, la gente que se encuentra viviendo en ciudades lejanas de la capital o en pequeñas ciudades, puede ir hacia estas cuatro nuevas ciudades, nuevas universidades del tema. Sí, Yachay está en Urququí, al norte, al norte de la provincia de Pichincha, estás en Inbagura. Tú como cuencana de la provincia de La Zoay, te quedó un poquito más lejos, Yachay. Pero el contexto, el entorno de Urququí, no puede ser más hermoso como para dedicarte a estudiar, ¿no? Sí, realmente es un lugar donde tú tienes acceso a la biodiversidad, tienes acceso al campo, tienes acceso a la comunidad, y puedes ver las necesidades que las personas en sí necesitan. Entonces, en base a eso, tú puedes desarrollar las investigaciones científicas, puedes desarrollar el conocimiento que tú necesitas. Además de eso, es apoyar a estas comunidades, es apoyar a que crecen económicamente. Entonces, ya no se van solamente los costos de educación hacia, por ejemplo, Quito, con todas las universidades que tienes. Uno también ya se abre nuevas puertas a otras ciudades a que tengan universidades de alto impacto. Ahora, cuando usaste la palabra desarrollar, se nota que eres cuencana, ¿no? Haces otros cortes, ¿no? El paradigma es distinto, ¿no? Desarrollo. Ustedes dicen en Cuenca. Y ahora sí se notó ese origen cuencano que tienes. ¿Y qué dices a las críticas terribles contra estas cuatro universidades? Que yo insisto, nos plantean la posibilidad de soñar con un país mejor. Algunos dirán una utopía, pero bueno, ser humano sin utopía no es ser humano. Lo mismo está pasando con la Universidad de las Artes en Guayaquil. Vía presupuestaria la van estrangulando y van matando ese hermoso proyecto de la Universidad de las Artes también. Y también he oído comentarios de gente en Guayaquil que dice que hay que adscribirlas nomás a la Universidad del Estado, a la Universidad de las Artes. Es matar esos proyectos educativos. Y tú estás bien joven, eres bastante joven. ¿Qué significa para ti matar proyectos educativos? Yo creo que en sí matar un proyecto educativo es matar el progreso del país. Cada universidad fue creada con un propósito estratégico. Sin la Universidad Nacional de Educación, que es la que tiene que hacer aquí, sin los problemas, son los profesores del futuro, son los que pueden inculcar esa pequeña semilla para que las nuevas generaciones tengan esa curiosidad por la ciencia, por la tecnología o por el desarrollo aquí en el país. Que aprendamos a valorar lo que nosotros tenemos. Igual, Ikeam y Yachai, que son las más enfocadas en la parte de investigación, y la Universidad de las Artes, que es una parte fundamental en el país, que es del arte, de la cultura. Todo el mundo vive el arte, todo el mundo vive, por ejemplo, el cine, vive de la danza, de la música. Y eso también se tiene que impulsar. Tiene que dar la importancia que merecen cada una de las ramas de estas universidades. Y bueno, para nosotros, en Yachai, es bastante doloroso. Realmente todos entramos con el sueño, con el que siempre decimos cuando nos reunimos, que es cambiar la matriz productiva del país. Y nosotros pensamos que lo vamos a lograr, pero no solamente nos están estrangulando desde fuera con los comentarios, sino muchas veces desde dentro de las autoridades, ya no están con la visión que ellos tenían. buscan desvincular a los profesores, buscan cortarnos de investigación. Ya no solo es la lucha contra las personas y las críticas, sino ya también es una lucha interna que nosotros tenemos como estudiantes versus las autoridades de Yachai. O sea que se va abandonando el concepto original. Porque acabas de decir una cuestión clave. Se habló del cambio de la matriz productiva. Pero la matriz productiva no la cambias por decreto. Tienes que preparar a toda la sociedad y dar una serie de pasos y con mucha paciencia sostener esos pasos, sostener esas políticas, si no, no hay modo de cambiarlo. Y entonces a mí me parece, no sé qué opinas tú, que estamos abandonando esa lógica del cambio de la matriz productiva, que demanda también el concepto de la educación y prepararnos de otra manera para en efecto lograr cambiar esa productiva. Claro, se tiene que empezar poco a poco. No es un proceso de pocos años, sino va a ser un proceso de muchísimos años en donde primero se tenga que cambiar la producción, la producción y la metodos de los productos que nosotros consumamos como Ecuador. Y también se tiene que crear la conciencia de valorar los productos nacionales. Ya que otra crítica que yo también me encontré muchísimo, justamente cuando hice este comentario de lo que yo estaba realizando, sacamos con un grupo de Yachay lo que era un emprendimiento de pañales biodegradables. Lo que la mayoría de personas me comentaba era que era una pérdida de tiempo, una pérdida de... que prácticamente vengo a los pañales como una burla. Y además de eso, hacían mucho los comentarios de... ¿Qué mejor de los productos? Pero no hay cosas que males. Y ahí tú ya crearías una empresa más exitosa que intentar crear una aquí en Ecuador. Porque igual los productos van a ser de mala calidad. Entonces esa mentalidad es la que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a valorar lo que nosotros tenemos aquí como país y saber que nosotros podemos generar calidad de excelencia, no solo para uso interno, sino para exportación también. Eso desvela otra cosa, Carolina, ¿no? Lo quieras o no, te metes en temas políticos. Lo quieras o no. Bueno, porque salir y defender el proyecto Yachay, Yachay Tech, como estaba originalmente planteado, es tan penosa la situación del debate político en nuestro país, si tú eres, reitero, tan jovencita, que es penoso que no se te lo encare desde el punto de vista, si eres una académica, desde la academia, entonces debatamos esto, sino que se descalifica, se agrede, se insulta, y eso es muy doloroso. Y te lleva a un terreno muy empobrecido de la política. ¿Tú qué piensas? Realmente yo no soy una persona que, me puedo decir que soy política, pero sí he tenido mucho interés en esta parte, ya que a Yachay le cataloga el Correís, y es así. ¿Le cataloga el Correís? Como un proyecto del Correís. Y esto no es así. Yo prácticamente apliqué a la Universidad de Yachay a los 17 años, tratando de seguir la carrera de Ingeniería Biomédica, tratando de seguir los objetivos de crear ciencia y tecnología aquí en el país. Y eso es lo que hacemos con mis compañeros. Es verdad que nosotros siempre valoramos el hecho de que el anterior gobierno creó este proyecto, y siempre vamos a valorar esto, pero es momento de que ya no se vea como un proyecto de tal o cual gobierno, que tal persona lo hizo, sino ya se tiene que dar un paso más allá y ver cuál es el objetivo principal de lo que es la Universidad de Yachay, que es crear una universidad de ciencia y tecnología, crear conocimientos y producir dentro del país los conocimientos. Y es a eso a lo que nosotros nos estamos dedicando. Sí, Carolina, decíamos que las cosas resultan muchas veces inevitablemente políticas, aunque no lo querramos, ¿no? Estamos parados en un punto de este planeta, miramos al planeta desde el punto donde estamos parados, tenemos nuestros intereses, todo el mundo los tiene, pero lo que está haciendo falta es una discusión más leal, ¿no? Tú que vienes de la academia, vas por una maestría, uno lo que aspira es que haya lealtad en lo que discutimos y conversamos, y no te salgan con trampas, ¿no? Y a mí me parece que en el Ecuador hay muchas trampas, no solo, no creo que es potestativo del Ecuador en todas partes seguramente, y entonces, Yachay, la Universidad de las Artes, la de la vida, la de la educación, son proyectos correístas. Y como son proyectos correístas, acabémoslos. Y entonces, me parece muy penoso, porque es una mirada muy egoísta, ¿no? Muy pequeña, muy reducida. Y seguramente a ti, como estudiante de Yachay, debe de dolerte un poco, me imagino. Sí, realmente, realmente, en la parte de educación, en la parte de la calidad, de los títulos, pero, con estas situaciones, y personalmente, yo creo que, para que el país progrese, uno siempre tiene que ver todo lo bueno que ha realizado un gobierno, irlo mejorando, y lo malo, siempre cambiarlo para bien. Así, de esta manera, podemos hacer que, no solamente el Ecuador, sino el mundo progrese. Entonces, es algo que nosotros tenemos que analizar, decir, Yachay Tech, produce ciencia, produce tecnología, tiene nueve carreras, ¿esas carreras van a aportar o no van a aportar al país? ¿Se aportan? ¿En qué se pueden mejorar? ¿En qué se deben cambiar? Decir que algo nos sirve por ser un proyecto relacionado con la política. Entonces, nosotros trabajamos directamente con la academia, vamos a estudiar, dejamos nuestros hogares para ir a producir el conocimiento allá. Entonces, se tienen que enfocar mucho más las críticas en ese aspecto y más no quedarse atrapado en un ámbito de quién fue el que lo fundó, qué movimiento político lo hizo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Urququí? Casi seis años. ¿Casi seis años? O sea que eres ya norteña, tú que vienes del Austro, que has devenido una ciudadana del norte, del Ecuador, porque ahí está Urququí, enclavada en este hermosísimo paisaje, con este clima maravilloso, qué sé yo, 20 grados todos los días. Sí, prácticamente Urququí se convirtió en mi hogar, las personas de ahí se convirtieron en mi familia, Cuenca pasó a ser ya más un segundo hogar al cual yo venía de visita y siempre mis relaciones, mis amistades fueron de Urququí y todo mi corazón fue robado por la provincia de Imbabú. Y ahí tenías tus condiciones para vivir, tu dormitorio, dorm, dicen los gringos en las universidades, lo hacías en Urququí, lo hacías en Yachay, todo lo tenías ahí en Yachay. Sí, la universidad justamente como ya saben se divide en Yachay Tech que es la parte académica de la universidad y Iachay Tech que es la que se encarga de la construcción de la ciudad del conocimiento. Entonces dentro de la ciudad del conocimiento también construyeron viviendas de sus ventas y también viviendas para docentes. Entonces esto fue una ventaja muy grande ya que todos los estudiantes pueden conseguir una vivienda dentro de Iachay. Y eso te permite que el conocimiento no termine cuando se acaban las clases. Si no, nosotros siempre estábamos que el club de ingeniería biomédica en mi caso, que las actividades culturales, que las reuniones para estudios, siempre estábamos en ese contexto de aprendizaje. Además la ventaja era de tener a los profesores tan cerca, era que las clases no terminaban en las horas, a ellos no les importaba ir de 8 a 10 de noche a una tutoría. Entonces esa es la diferencia y esa es la calidad de los profesores que nosotros teníamos. Por ejemplo, teníamos, en mi caso era el departamento, a dos cuadras tenía el laboratorio y un poco más lejos tenía las aulas. Entonces yo todo el tiempo estaba moviéndome entre esas tres, entre el laboratorio que trabajaba todos los tiempos libres, después pensaba clases y después me reunía con mis compañeros en algún departamento a seguir trabajando en estos proyectos. ¿Y cuántos compañeros venidos de afuera, del Ecuador, de fuera del Ecuador tenías? De fuera del Ecuador ninguno tuve. Compañeros míos, todos fuimos ecuatorianos, de todas las partes del Ecuador, eso sí, las cuales compartíamos y es muy enriquecedor conocer todas las culturas que hay en el Ecuador también. ¿Y profesores, profesores de afuera, muchos? Sí, muchos de todos los países, de todas las universidades, muchos venían incluso de universidades de alto reconocimiento como es el MIT, Harvard y Oxford, entonces ellos son los que traían el conocimiento para ayudarnos a nosotros a desarrollar todos nuestros proyectos. ¿Y qué te parece esto, el riesgo enorme de que proyectos como Yacha y las otras tres maravillosas universidades estén amenazados? Porque, como tú también lo dijiste al principio, porque se mira a la educación como un gasto y no como una inversión. Y se mira a la educación, es decir, un centro educativo como Yachay o cualquiera que este sea, siempre va a necesitar de profesores. Y dicen, hay muchos empleados. ¿Cómo que hay muchos empleados? Hay muchos profesores y toda universidad necesita profesores. y entonces hay que recortar el presupuesto y hay que empezar a despedir profesores. A mí me parece muy triste, muy penoso. Es como devolvernos a épocas pretéritas que las creíamos superadas. Sí, lastimosamente es un problema bastante grande porque en Yachay el enfoque es la tecnología y producir la investigación. Entonces, la mayoría de las personas que necesitan esto es, pero se puede despedir a la mitad de la planta docente y se les puede cargar con más horas. Pero es aquí cuando se limita muchísimo lo que es la investigación. Entonces, uno tiene que ver estos dos pilares. Además, traer profesores del extranjero al Ecuador no es un gasto, no es, por decir, menospreciar a la planta que nosotros tenemos aquí en Ecuador, sino más bien es, como se menciona, una inversión a que se vaya generando el conocimiento dentro del país y luego con el paso de los años creando nuevas generaciones porque la idea de IHA era crear las ingenierías, crear las maestrías y crear los doctorados. Entonces, una vez se complete todo su proceso ya vamos a tener docentes de calidad ecuatorianos, 100% ecuatorianos. Y ese realmente es uno de mis sueños, el hecho de que yo podé regresar a Ecuador y algún día el aporte que algunos profesores me dieron para seguir creando. Pero sin embargo, como ya en todas las universidades emblemáticas se quiere cortar a los docentes, se quiere despedir, en mi caso, yo puedo hablarlo desde IACHAY, lo he vivido, no solamente desde fuera que se quiere votar, sino simplemente las autoridades que ingresan actualmente el nuevo rector de IACHAY despidió al 20% de sus docentes, el 20% se fue, la carga horaria fue demasiado alta, esto se realizó a mes y meses, muchos de nosotros nos quedamos en cero, no sabíamos cómo continuar las clases, llegamos a otra clase, llegamos a otro, entonces eso se tiene que, siempre se tiene que seguir. No se puede dejar sin docentes a estudiantes que van hacia una universidad, sea cual sea la universidad, por seguir un sueño, por seguir una meta, entonces sí es un problema bastante grande. No se puede dejar a una universidad sin docentes como no se puede dejar a un hospital sin doctores. Exactamente. Además, este es otro punto que también quería mencionar, que se critica mucho la clase de docentes que se tiene en IACHAY. Sin embargo, en la primera universidad yo veo que los profesores se traen como un colega, más no como un estudiante o como alguien inferior. en mi caso puedo decir que me pasó así, en el caso de mis compañeros que prácticamente en IACHAY lo hacen sus estudiantes y lo hacen sus consejos. Entonces, el momento en que ellos son iguales es que nosotros pudimos sacar el proyecto de los mañales biodegradables y pudimos aplicar a las maestrías en las que nosotros estamos, casi el 30% de los graduados ya tenemos una beca para estudiar en una maestría en el exterior. Entonces, todo esto se debe gracias a los docentes, que viene esa iniciativa con esa motivación de que sus estudiantes salgan adelante. Entonces, muchos me preguntaban y justo después de poner algunos tweets de la maestría que yo estaba realizando, me preguntaban que cómo conseguí, que cómo me apoyaron, que cómo conseguí las cartas de motivación. Y ahí yo me di cuenta de un aspecto en que muchos me contaban en muchas universidades que los profesores muchas veces menosprecian a los estudiantes y eso para nosotros no es así. Realmente, yo puedo ver a mis profesores, bueno, en este caso a mis ex profesores como colegas. ¿Y cómo entraste tú a Yachay? ¿Qué tuviste que hacer para ser admitida en Yachay y vivir estos maravillosos seis años? Bueno, solamente gracias a las oportunidades que es el examen de la CENSI que fue un gran cambio, tuve que ir, rendir el examen, obtuve la nota de 950 y con esta apliqué a Yachay. Soy parte de la segunda generación. Entonces, sí fue, para mí, yo ya estaba lista, ya me había ganado una beca para irme al exterior. Estaba ya lista, pero descubrí el proyecto. que yo quería, lo que yo quería era hacer CENSI y justamente quería estudiar la misma carrera en el exterior. Y después de ver que se podía crear esto aquí en el país, me decidí por Yachay. ¿Para qué, qué hace exactamente una ingeniera biomédica? Bueno, la ingeniería biomédica es una rama bastante amplia. Se divide principalmente en lo que es el manejo de la parte clínica y los hospitales desarrollo de todos los equipos que ellos tienen. La siguiente parte es el desarrollo de ingeniería de tejidos. Es la parte de desarrollo de tratamientos, de desarrollo de todo para crear nuevos órganos y para crear este tipo de curas para la piel, para diferentes órganos. Y finalmente está la parte de robotayón, en donde uno puede crear las prótesis y todo ese tipo de mecánicas para el cuerpo. Esas son las tres bases de la ingeniería biomédica. Ya. Frente al tema que hoy estamos viviendo y que no solo es ecuatoriano, sino planetario, ¿qué aporte puede hacer esta ingeniería biomédica para el estudio y el análisis de lo que es este desconocido virus? ¿Hay algún aporte que puede hacerse desde ahí? Claro, por ejemplo, un ingeniero biomédico puede crear los respiradores artificiales. Además de eso, también nosotros tenemos una base de lo que es el estudio de microbiología. Conocemos también la parte del diagnóstico. Ya que se combina como la ingeniería combina la medicina con la ingeniería, entonces también tenemos esta base y podemos crear estos dos tipos de diagnóstico y también los respiradores artificiales. también en Yacha ya se creó lo que fueron las nanopartículas magnéticas para incrementar la velocidad de diagnóstico del coronavirus. Y los respiradores artificiales, dices tú, los podríamos crear en el Ecuador y ahora buena falta que nos hacen. Claro, realmente todo se puede hacer aquí con el apoyo y con la inversión necesaria, nosotros podremos crear todo aquí en Ecuador y si en realidad se hubiera manejado y se creyera más aquí en Ecuador y no todo en las actuaciones, nosotros podremos estar aquí y no sufrir la crisis de falta de los respiradores. Y además que cuando no tienes la tecnología, no tienes el saber, no tienes el conocimiento, lo importas y entonces estás fortaleciendo al de afuera y no a ti mismo, no hacia adentro, ¿no? Que es otra de las cosas que sin ningún atisbo de xenofobia ni desprecio a lo que viene de afuera ni nada ni nada de eso, ¿no? Pero nos hace bien fortalecernos casa adentro. No sé si me explico lo que quiero decir. Claro, nosotros por ejemplo vemos como un gasto a la educación, pero sin embargo seguimos trayendo todo lo del exterior y eso también es un gasto. En cambio si viéramos crear el conocimiento, crear la tecnología como una inversión aquí en Ecuador, a largo de nosotros a quienes nos estuvieran pidiendo y todo este tipo de tecnología aquí en Ecuador. ¿Cuándo dejaste Yachay? ¿Hace cuánto tiempo ya saliste del campus de Yachay? Yo realicé la defensa de mi tesis de grado el 12 de febrero. Ese fue el día de Yachay. 12 de febrero de este año, ¿no? Sí, del 2020. ¿Y no has tenido la oportunidad de volver a Urquququí y de volver al campus Yachay? No, lastimosamente cuando empezó esta de la cuarentena se mandó un mail a los estudiantes de un día para el otro diciendo tienen que abandonar la residencia y ya. Ese fue el apuro de todos de regresar a sus casas, de ver cómo hacemos porque por ejemplo hay gente no solamente de Cuenca sino de Loja también de todas las partes del país y desde ese momento ya no no se ha podido dar un nuevo ingreso al campus. ¿Y qué noticias tienes? Porque uno se queda medio como enganchado siempre por lo menos un tiempo más al alma mater ¿no? La universidad en la que te educaste seguramente le adquieres le tomas mucho cariño ¿Qué noticias tienes de Yachay? ¿Cómo está Yachay? Bueno en el aspecto de investigación estamos muy bien Yachay ya implementó el laboratorio de lo que es el diagnóstico que pasó a la creación de las nanopartículas para incrementar la velocidad sin embargo es una parte que yo quisiera compartir con mis compañeros que todavía siguen estudiando en Yachay esta parte de la administración y las acciones que está tomando las universidades de Yachay con la institución es realmente lamentable que ya ocurrió el corte como el que tiene el corte de presupuesto en el cual se describió a la vice por encima de la planta docente se perjudicaron varias clases sin embargo hubo un nuevo corte ahora cuando inició la pandemia como no tenemos profesores fijos porque no se concluyó el concurso de mérito y oposición realmente nadie sabe porque no tuvimos respuesta de qué fue lo que pasó ahí el actual rector no ha dado explicaciones además todos los profesores tienen los contratos y pueden terminar en cualquier momento entonces justamente hace unos días ocurrió que se le dio la terminación de todos los contratos de los profesores y se le realizó unos dos con una baja de sueldo realmente no sé no es concebible ese tipo de ¿cuánto le bajaron el sueldo a los profesores? bueno hay profesores que les bajaron en 30 incluso hay algunos profesores que les bajaron hasta el 50% de sus sueldos 50% de su sueldo contando ya que en el año anterior en el 2019 ya hubo otra reducción de sueldos ¿y cómo se llama el rector actual de Yachay? no sé por pura curiosidad no lo tengo el dato por eso te lo pregunto es el doctor Hernán Mena ¿doctor Hernán? Mena ya es ecuatoriano parece ¿no? sí lastimosamente los medios de Yachay no nos dan el apoyo por ejemplo a mí no me han dado el apoyo ni en mi proyecto de Yelweb ni tampoco han compartido los logros que nosotros hemos tenido pero más importante pedimos que nos den soluciones nos expliquen por qué no está hecho el concurso de méritos de oposiciones por qué no se ha hecho la institucionalización de la universidad y por qué no se y por qué se despiden a los profesores por qué se corta el presupuesto siendo la única universidad de la cual se les despidió a todos los profesores para hacer un nuevo contrato hace pocos días de un día para el otro sin previo aviso y eso las autoridades vamos más de un año pidiendo que por favor nos den soluciones y nos expliquen pero realmente no hemos tenido ninguna acogida ni ninguna respuesta a todos los mails y llamadas que hemos realizado hacia las autoridades y especialmente hacia el doctor Hernán Mén o sea que van camino a extrangular a Yachay vía recorte presupuestario porque eso termina siendo reducción de la planta docente y a la planta docente que queda le reduces entre el 30 y el 50% el salario ya no puedes hacer unas convocatorias para que te llegue el profesor de más alto nivel con mejor nivel académico claro y justamente los querían hacer un nuevo concurso de méritos y oposiciones solamente para crear los formamientos más bajos ya no se puede hacer una convocatoria para obtener puestos fijos teniendo un doctorado o un postdoctorado sino simplemente una maestría entonces eso afecta muchísimo a la calidad de la educación y a la calidad de los profesores que hay en Yachay y realmente yo creo que nadie tiene el esfuerzo que tiene para haber trabajado por ejemplo en IMAIT venir acá a Ecuador con toda la ilusión y que te bajen un sueldo un 50% eso la mayoría lo consideraría como una falta de respeto y una carta de decir bueno no te despido pero hasta aquí llegó pero prácticamente es un despido como buena cuencaña seguramente conoces Guayaquil digo históricamente cuenca ha tenido muchas relaciones con Guayaquil hasta es un tema geográfico Guayaquil está bastante cerca de cuenca y si eres una cuencaña que le gusta la playa seguramente vas a las playas más cerca de Guayaquil en fin no sé si llegaste a conocer la Universidad de las Artes en Guayaquil sí es una universidad realmente hermosa justamente lo que estábamos hablando que me gustaba mucho el ballet había estudiado en el conservatorio y un momento mi objetivo también era poder ir a estudiar allá en la Universidad de la Universidad sí entonces fui a conocer a ver ya tiene un buen tiempo sin rector titular está una rectora encargada también hay reducción de 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 sueldos reducción de la planta docente estos criterios que surgen por ahí que por qué no adscribirla a la Universidad Estatal de Guayaquil y entonces también esta otra universidad está amenazada y eso es muy penoso no sé qué lectura haces tú bueno sí realmente es un un tema bastante bastante difícil el hecho de considerar que un proyecto se tenga que adscribir a otro para que realmente funcione cuando pintas más especializada sea una universidad más éxito va a tener entonces se puede manejar de alguna manera se puede visualizar el objetivo de hacer una universidad y se tiene que dar este tipo de apoyos no simplemente no va a cambiar porque los estudiantes son los mismos los docentes van a ser los mismos necesitamos incluso más entonces se tiene que dar la misma inversión o incluso mayor para que siga funcionando sea o no sea juntada con la universidad eso no va a cambiar no va a mágicamente decir ya esta universidad no necesita ningún presupuesto y eso es lo que la mayoría de las personas no lo ve entonces uno sí no digo que a todas las universidades yo siempre digo que cada universidad es única y lo que nosotros necesitamos es trabajar de manera interdisciplinaria con todas las universidades solamente ahí es que nosotros nos ayudamos adelante como país ya que debemos dejar de ver por ejemplo a Yachay la mayoría de las universidades nos critica sin siquiera saber cuáles son las carreras que existen ahí entonces quieren incluirnos a otras pero no saben qué es lo que nosotros hacemos ahí entonces sería destruir completamente una visión por cubrir otra entonces tendría que ser el progreso cuando te pregunté cuál era tu deporte tú me dijiste prácticamente es el baile deportivo y has hecho ballet has estado más bien vinculada a esa actividad que también es física es muy artística pero también tiene mucho de físico y tú mirabas hacia la universidad de las artes para profundizar más en esto en tu baile en esta otra actividad que haces y ahora te lo estás pensando porque quizá la universidad de las artes ya no te va a poder ofrecer esa esa oportunidad digamos claro y yo veo realmente debe haber muchísimas más personas que estén con el mismo sueño de seguir una carrera en la universidad de las artes en IKAM en la universidad nacional sin embargo muchos están frustrando sus sueños las metas que ellos tienen justamente ya que estaba hablando sobre las becas las oportunidades que existen gracias a lo que yo pude estudiar y el apoyo de mis profesores de IACHI he recibido algunos mensajes de estudiantes del colegio que me preguntan qué opino yo de IACHI ahora sin embargo es muy difícil responderles porque uno no sabe qué es lo que va a pasar con con este proceso ya que si está viendo a la educación como un gasto no se quiere apoyar no solamente a las universidades de matriz sino a las universidades de general se quiere contar el presupuesto a casi todas las universidades públicas y la universidad es un derecho entonces no solamente es un derecho sino nosotros necesitamos educación de calidad no solamente cualquier tipo de universidad pensaste que este comentario que pusiste en redes iba a generar tal generar tal revuelo llegaste a pensar en eso no yo la verdad tenía en tuite como 50 seguidores con los cuales siempre pasábamos en esta discusión porque cada vez que un compañero mío mostraba algún logro siempre había alguien que lo desmerecía entonces hubo un momento que no saben nada hablar de cómo se tenía que hacer y había mucha gente que me decía pero si en Yacha no saben hacer nada ni siquiera sembrar un rato entonces me enojé y la verdad respondí a una persona con ese tweet y nunca me imaginé obtener los comentarios que tuve las reacciones que tuve había muchísimas reacciones buenas pero también había muchas que me insultaban no solamente me insultaban a mí sino con el proyecto sin siquiera saber de lo que yo estaba hablando incluso hay muchas personas que dicen que hubo un comentario que yo leí diciendo que la universidad de Yacha se está gastando miles de millones de dólares de mandarnos a una beca en el exterior justificada para que piensen que tiene éxito entonces por ejemplo es una beca de la universidad por la universidad europea que no tiene relación con el Ecuador entonces es de esa no sé es de esa impresión que yo tuve de muchas personas que quieran poder dedicar además no buscan un fundamento total que ni siquiera conocen bien de qué se trata el proyecto pero un poco decimos en el lenguaje popular a lo hecho pecho ya está has recibido la enorme cantidad de comentarios en este twitter incluso el ex presidente Rafael Correa se metió en la discusión seguramente no te conoce no creo que lo conozcas personalmente no sé no tengo idea pero pero él mismo se metió en el debate con una suerte de agradecimiento porque hay una profesional graduada en Yacha y que sale y defiende a la institución claro y realmente cómo no defender a una institución que puede dar mucho al país más allá de lo político claro porque hubo este claro el ex presidente dio esta la oportunidad claro está dando cruz sin embargo hubo muchísima gente que solamente porque él dio un comentario ya empezaron a sacarlo por la parte política pero en realidad mi comentario no era hacia lo político no era hacia apoyemos a este movimiento sino más bien puedes decir que Yacha crea conocimientos Yacha crea oportunidades y en realidad yo a mí me hubiera encantado poder ver que el proyecto de Yacha salga adelante cumplan no solamente las maestrías sino los primeros logrados y haberme podido quedar aquí sin embargo debido a varios problemas que hubo no se pudo y es por eso que yo estoy también buscando oportunidades en el exterior porque quisiera especializarme más y poder venir a ver que hubiera se hizo por mí entonces es un es un contrapunto bastante complicado ¿Crees que Yacha iba a desaparecer? ¿Te preocupa? a veces se te cruza esa idea como una suerte de pesadilla lo he pensado lo he pensado mucho pero no sé si pueda llegar a desaparecer pero lo que sí creo es que se están perdiendo mucho los objetivos de Yacha entonces se quiere eliminar la planta que se tuvo a la alta calada que tenemos para bajarla un poco tener deducir la investigación eso también es lo que está pasando se estaba cortando el presupuesto con eso también se corta el presupuesto de investigación y poco a poco se va a ir bajando la calidad de la educación no sé si llega a desaparecer pero sí le veo desde ese punto de que si nosotros no hacemos presión a que se apoye la educación no solamente la calidad de las universidades emblemáticas sino toda la calidad de la educación de todas las universidades y si eso llega a pasar la otra lectura que yo me hago es la enorme pérdida de recursos que eso significaría habremos perdido muchísima inversión la habremos botado como un poco al tacho de la basura y no hay derecho de hacer eso no hay derecho de hacer eso es mi lectura no necesariamente aspiro que la compartas pero a mí también ya no estaba para ir a Yachay pero a mí también me generó siempre mucha ilusión proyectos emblemáticos como el de Yachay como el de la Universidad de las Artes como Ikean en fin estas universidades que nos decían otro tipo de Ecuador es posible Sí, realmente yo también pienso que cortar el apoyo completamente es botar todo el esfuerzo no solamente la inversión sino el esfuerzo que hemos realizado nosotros como estudiantes que han realizado los docentes la mayoría de mis compañeros la primera generación de su familia y de la universidad entonces queda todos el esfuerzo que han hecho incluso a veces es inhumano tratar de enviar a un hijo a la universidad para botar esto simplemente a veces porque no están de acuerdo con un movimiento político porque la mayoría de las personas dicen eso no saben cuál es la diferencia entre Yachay Tech y Yachay B piensan que la inversión que se ha hecho es solamente para la universidad y la educación ha costado millones cuando no es así se ha creado un centro de salud se ha creado una escuela de milenios se ha creado un instituto tecnológico se tuvo que crear desde cero porque era en un cookie donde no había acceso a la parte de donde estaba la universidad de Yachay entonces sería botar todo ese trabajo todo ese esfuerzo y toda la idea de cambiar al país Es penoso eso ¿no? Carolina Bueno sé también que te preparas para probablemente irte a Europa y seguir tus estudios ¿no? y muy valientes de tu parte porque no te detienes y lo estás haciendo en medio de estas durísimas condiciones planetarias ¿no? con la crisis del coronavirus ¿no? pero el coronavirus no detiene tus ansias de conocimiento Sí realmente no no me no me quedé sentada no dije ya aquí se acabó todo voy a esperar que pase si no seguimos luchando además seguimos trabajando en los proyectos que se llama Airware entre los señales que vivan de la vez justamente en toda esta pandemia hemos participado en una competencia libre mundial en donde vamos a llegar a los finales se llama el concurso Global Prize es un concurso global de estudiantes y de emprendedores entonces hemos estado luchando por el trance de vencer al coronavirus pero también poder sacar adelante representar al Ecuador porque nosotros yo no estoy como Carolina Serrano sino yo siempre me presento como Ecuador como el proyecto de Ecuador ¿y a qué primera ciudad de Europa cuál es la primera ciudad en la que desembarcas? la primera ciudad donde voy a estudiar se llama Novara cerca de Milán al norte de Italia Sí y hablas ya estás estudiando italiano no porque bueno estoy practicando estoy teniendo clases de niña pero no es lo mismo como tener un curso me estoy preparando pero como el curso de la maestría es completamente inglés no me preocupo mucho por ese aspecto además ellos cubren en cada país que nos manden de la Unión Europea y descubren los gastos para que nosotros tengamos un curso previo del idioma bueno la ventaja del italiano es que como tiene raíces muy parecidas al castellano compartimos tantas raíces latinas que no resulta tan difícil no no resulta tan difícil que haya suerte Carolina muchísima suerte muchísimas gracias Javier aventura educativa muchas gracias y espero igual algún día poder regresar acá al Ecuador y realmente apoyar a los estudiantes como profesores y que cuando regreses al Ecuador Yachay todavía exista que no yo sí tengo un sueño de poder algún día ser profesora de Yachay de Yachay sí te quedaste enamorada de Urququí también y Urququí de la gente de Urququí de paisaje es algo hermoso levantarse todos los días y ver el Inglabura ver el Cayambe es mágico y una maravilla y lo dice una cuencana que también tiene hermosísimos paisajes ¿no? una ciudad maravillosa como lo podemos decir cada uno de los ecuatorianos las ecuatorianas en cualquier parte de nuestro país porque es maravilloso nuestro país desde esa perspectiva ¿no? agradecerte mucho Carolina por haber recibido nuestra llamada muchísimas gracias Javier realmente la invitación me alegró muchísimo el hecho de poder dar mi versión como estudiante de Yachay ya que se conozca un poco más de cómo es por adentro y no solamente la vista que se da en los medios están las personas la vista que se da en los medios dices tú hay los medios ¿no? como nos hacen sufrir los medios en el ecuador ofrecer también disculpas a la audiencia porque en muchos momentos el sonido ha estado defectuoso ¿no? no sé si son las condiciones atmosféricas no sé qué será no sé si son unos duendecitos que a veces nos cuentan malas pasadas no sé no sé qué será vamos a tratar de solucionar tecnológicamente el asunto a ver si somos capaces a usted cuando nos vamos siempre le agradecemos la compañía pásala bien muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por vernos el día de hoy